¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El problema es que el que tú estás allá y yo estoy acá, a mí el que me obliga a correr eres tú y el que te obliga a correr soy yo. Entonces, pues como no estamos en el mismo ambiente, pues entonces es más difícil. Pero llegamos ya mismo, ya mismo, eso va, eso va ya mismo. Empezamos de nuevo, que busca la agua. Bueno, la meta es, es que lo que tenemos ahora mismo no es un challenge muy grande, que es el 10 miler del Army, ¿no? Se me olvidó decirte y no lo había comentado contigo, pero me llegó un email del maratón de Londres. Mija, mira, tenemos un espacio para ti, ¿qué es esto? Y sigo leyendo y tú sabes, las letras chiquitas dices, pero la aportación es 6 mil dólares. Mi hermano, para 6 mil dólares. Esto es, tú sabes bien, yo hubiera nadado con la elefanta Mundi, yo me la llevaba en Ajiba mismo, nadando hasta Jacksonville para después llevarla a pie a Georgia. Yo estoy, yo. Mínimo, 6 mil dólares mínimo es una foto con la familia real en el balcón del Palacio Buckingham. Y no me interesa porque Camila está fea con... Pero mínimo 6 mil es eso. Y por lo menos montarse en la carroza del Príncipe Carlos. Y hablando de Camila, me casuena. No, 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 no te vayas por ahí, porque no compara. No compara. Así que no te vayas por ahí. No, 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 pero Camila tiene unos problemas. Ah, ah, ah. Discutiendo hoy. Ahora sí. Hoy tenemos unos temitas bien interesantes para nuestra amiga fémina y para los hombres que también puedan entenderlo y puedan ayudar a su esposa que deben estar, algunas deben estar pasando por esta situación. Pero antes de eso, si tú tienes un muchacho que te está matando la vida ahora en el verano, que de esto, que si tú quieres aprender a nadar, si tú quieres entrar en los triados y no sabes nadar, te tenemos la solución perfecta. Perfecta. Jamón, ¿con quién es? ¿Qué tenemos esa solución? Swim Lab Puerto Rico, con la coach Nidia Sánchez, que la puedes conseguir en el 787-205-2085, clases para adultos y para niños en aguas abiertas. Esto no es en una piscina y que después vayas a un triado y te encuentres con corrientes marinas y manatíes y tiburones. No, 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 no. Aquí te enseñan a nadar en aguas abiertas para que estés en las mismas condiciones que cuando vayas a competir. Y a los niños que le pierdan el miedo al agua y se tiren de lo más confía el sur para allá, para las playas. Y que vean los videos que hemos estado poniendo en el site, que yo le doy share también en mi página. Miren, mejor coach no lo van a conseguir. Llámenla al 787-205-2085. Swim Lab. Y corriendo sobre 50 también es presentado por Logistic Events Management en el 787-244-0056. Si tienes una idea de hacer una carrera, lo tienes en mente, pero no sabes cómo realizarla, llámalo que Logistic Events Management te van a llevar de la mano desde el principio hasta el final. Te montan esa cajera a nivel. Miren lo que pasó en el McDonald's. En 5K McDonald's. Ese carrerón. La gente lo disfrutó un montón. Ellos te van a brindar toda la logística, permisología, voluntarios, el arco de llegada, el arco de salida, reloj, las barricadas, los voluntarios. Todo, todo lo que necesitas para llevar a cabo tu 5K, 10K, medio maratón. Cualquier evento pedestre, comunícate con Logistic Events Management. Y hoy tenemos un tema súper interesantísimo que vamos a estar bastante tiempo discutiendo aquí. Así que prepárense. Y como todos ustedes saben, nosotros se lo hemos dicho en otras ocasiones, más de la mitad de las personas que escuchan el podcast de Corriendo Sobre 50 son damas, son mujeres. Y nosotros pues estamos en un bracket, así se llama el podcast, Corriendo Sobre 50, donde estamos apuntando a un bracket de personas entre medio de esas edades de 45, 50, 60 años. Y en este periodo es un periodo bien importante en las damas porque empiezan unos cambios físicos, hormonales, que vamos a aprender cómo afecta el desempeño y cómo afecta el entorno de las damas que son atletas. Y indirectamente, pues, aunque nosotros no sabemos nada del tema, por eso traemos a los expertos, nos afecta indirectamente a nosotros también. Nos hace la vida más fácil. Así que tenemos con nosotros hoy en la mañana, tarde y noche, a nuestra amiga, la doctora Anabel Brodben, una vez más con nosotros. Nosotros siempre buscando a los expertos. Anabel, bienvenida una vez más a Corriendo Sobre 50. Sabes que esta es tu casa. Salud. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Siempre la pasamos súper bien. Estoy súper contenta de estar una vez más con ustedes. Tremendo. Bueno, Anabel, tienes que contarnos qué ha pasado contigo. Tienes un website nuevo. Sigues matando en 5, 10K, medios maratones, una milla. Cuéntanos, cuéntanos. Eso es así. Bueno, la última vez que tuvimos una conversación extensa fue como en diciembre. Y en los últimos meses del año nuevo, 2023, pues, nos estamos ejercitando, como siempre, mi esposo y yo, caemos en esta categoría de Corriendo Sobre 50. Yo tengo 55 años. Él tiene 73 años. Entonces, siempre nosotros planeamos al final del año todas las carreras que vamos a hacer a través de todo el año. Y lo que mencionaron ustedes hace un ratito de que acabaron esos tres maratones en un periodo corto de tiempo y están ahora, you know, como... En el down. Un poquito down y entonces están recuperándose de todos esos esfuerzos y entonces van para lo próximo. Y esa es una de las razones porque yo planeo mi año de anticipación completo. Entonces, básicamente, en los últimos meses hemos corrido carreras de una milla hasta medio maratón y llevamos ya 12 carreras. Y eso quiere decir que si yo le sigo el paso y hago todas las carreras que tengo planeadas para este año, vamos a correr como casi 35, 40 carreras este año, que es usualmente lo que nosotros corremos. Y, pues, hasta ahora, pues, nos ha ido muy, muy bien. Nosotros tenemos una estrategia que competimos a nivel local. O sea, usualmente yo uso las carreras más pequeñas, locales, que tiene como, no sé, como 300, 400, 500 personas como parte de mi entrenamiento. O sea, no cada carrera uno sale por ahí para ganar, ¿no?, y para hacer cierto tiempo, sino que es parte de mi entrenamiento. Y entonces de ahí salimos a nivel regional y estamos corriendo una serie de carreras a nivel regional que es parte del Mid-Atlantic de los Estados Unidos. Y entonces de ahí también estoy corriendo carreras a nivel nacional, que son parte del circuito nacional de la USA Track and Field, USA TF. Eso es otro tipo, otra serie de carreras que ya hemos hecho en este año. El medio maratón ya se hizo. La próxima que viene es una milla, que va a ser en el estado de Indiana. Y, en fin de cuentas, pues, en esas estamos. El sábado pasado gané la carrera 5K local. Y lo otro que fue súper emocionante fue que fue el primer do-athalon, una carrera en la cual tienes que correr y correr la bicicleta. Y ese fue el primer evento. A los 73 años fue la primera vez que mi esposo lo hizo y ganó su categoría. O sea, tenía que correr 5 kilómetros, después montarse en la bicicleta, para bicicletear 12 millas, salirse de la bicicleta y volver a correr el segundo 5K. O sea, le tomó como una hora y 45 minutos. ¡Qué bien, qué bien! A los 73 años. Pero correr es salud. Y el ejercicio te trae salud a la edad que tú estés y vas a mejorar tu calidad de vida como individuo. Eso es así. Oye, y adicional a eso, vemos un logo nuevo ahí a tus espaldas. Cuéntanos de qué se trata. Se trata de la compañía que yo comencé hace 3 años atrás, precisamente en mayo del 2020. Yo empecé mi propia compañía que se llama Verde Ops. Y Ops es la abreviación de la palabra operations. Operaciones verde. El nombre de la compañía yo quería que llevara algo que representara mi persona y, obviamente, español es mi primer idioma. So, verde, el color verde de plantas. Todo lo que tenga que ver con plantas y naturaleza. So, las operaciones verdes tienen 3 ramas. La rama primera es la rama científica, especialmente el área de food science, la ciencia de los alimentos. La segunda rama tiene que ver con el movimiento. Y el movimiento que es más relevante a mi persona es el correr. A pesar de que estamos hablando de otros deportes, de natación, de bicicletear, de hacer otros tipos de actividades físicas, tiene que ver con el movimiento y la salud por el movimiento. Entonces, la tercera rama de la compañía Operaciones Verde tiene que ver con la expresión artística. Como ustedes saben, yo trabajo al frente del lente y detrás del lente de la cámara. So, al frente del lente moderando comercialmente y detrás de la cámara como fotógrafa. So, esas son las 3 ramas de la compañía Operaciones Verde. ¡Wow! ¡Qué bien, qué bien! Y ven, está en el nombre que aparece cuando lo vean en YouTube o en cualquier plataforma que ustedes estén viendo. Van a ver el www.verdeops.com Ramón, síguelo. Hace unos meses, la última vez que nos sentamos a hablar, Anabel y nosotros, cuando terminamos la conversación, ella nos dice, mira, yo tengo un tema bien bueno que no se discute mucho y me gustaría traerlo para ustedes. Y es un tema que yo estoy bien comprometida con él porque no se cubre, no se habla. Y nosotros pues dijimos, pues mira, vamos a hacerlo primero porque no conocemos, soy bien honesto, conocemos lo que conocemos todos, ¿verdad? Pero no las interioridades que tú nos puedes llevar. Hoy vamos a estar hablando de la menopausia en las mujeres, específicamente en las mujeres atletas, en su performance, en su comportamiento, en todo lo que envuelve ese proceso de cambio. Y queremos, te vamos a dar la sala completa para que nos hables y nosotros cómo los aprendemos de ti y entenderemos por qué pasan las cosas que pasan. Así que... Y entre medio haremos algunas preguntas, medias ignorantes, pero hay que hacerlas. Las preguntas no, cualquier tipo de pregunta es relevante y no, ni hay cosas que son ni muy pequeñas ni muy grandes. Me pueden preguntar cualquier cosa en cualquier momento. Lo mantenemos como una conversación abierta. Y primero que nada quiero empezar con felicitarlos a los dos por tener la disposición y estar abiertos a un tema que en el pasado se ha considerado tabú y ha sido un tema en el que no se habla mucho especialmente en público y aún en privado. La gente realmente no comparte mucho de su situación física y sus cambios y ese tipo de cosas. Aún las mujeres, aún conversaciones entre mujeres, de mi experiencia y de todas las entrevistas que yo he hecho con diferentes mujeres y lo que se sabe en la literatura científica, realmente no se habla. Y especialmente yo pienso que se ve más aún agudamente en la sociedad hispana entre las latinas. Y eso no debe ser así. Entonces, agradezco a ustedes que son unos pioneros que están dispuestos a tener una conversación abierta y que saben que su audiencia va a ser beneficiada por todos. Así somos. Y quería también añadir... Estamos abiertos al peligro. Abiertos al peligro. Muy valientes, muy valientes. Y quería también añadir al comentario que hizo José hace un ratito que la información no tan solamente es relevante a las mujeres, sino también a todos los hombres que están escuchando el programa. No tan solamente porque les va a ayudar a entender más a las mujeres y a las mujeres en su vida, a sus esposas, a sus hijas, a sus madres. Pero también la información que vamos a ofrecer en términos de soluciones y demás es general, que tiene que ver también con cosas que uno puede hacer para optimizar la salud en general. Y también optimizar el rendimiento atlético. Esas son las dos áreas de enfoque que queremos hablar. ¿Cuáles son las situaciones en términos de los síntomas? ¿Y cuáles son las soluciones? ¿Qué podemos hacer para poder hacer esta transición lo más fácil posible? La realidad del caso es que le va a pasar a todas las mujeres. So, biológicamente, las mujeres van a pasar por tres etapas bien, bien diferentes en su vida. La primera es cuando son adolescentes y empieza la menstruación. Eso es un cambio hormonal, completamente afecta el estado físico, mental, psicológico. La segunda etapa que otras mujeres también pueden pasar es la etapa de estar embarazadas y tener niños. Obviamente, eso es otra etapa en la cual la mujer físicamente va a pasar por unos cambios bastante dramáticos. Y finalmente, una tercera etapa que no es opcional y es la etapa de la menopausia. Y eso va a pasar en un periodo entre los 40 y los 50. Y es un periodo que se distingue por tres etapas diferentes. Entonces, vamos a empezar con unas definiciones para que cuando hablemos de, usemos los términos, todo el mundo está al tanto de qué es lo que estamos hablando. Excelente. Entonces, vamos a empezar con esa, con la definición de la menopausia. La menopausia es básicamente eso, una pausa, un pare de la menstruación. Entonces, básicamente, el sistema hormonal y las hormonas que se están secretando en el cuerpo cambian. Y no vamos a entrar en todos los tipos de detalles de cuáles son las diferentes hormonas, pero por general les puedo compartir que el nivel de estrógeno es mucho más bajo de lo que ha sido antes de ese periodo físico en la mujer. Entonces, eso va a ser uno de los cambios hormonales más dramáticos en esa etapa de la vida. La etapa de la menopausia se divide en tres secciones. La primera es la perimenopausia, que es el periodo de tiempo antes de la menopausia. Y ese periodo puede ser bastante largo. Algunas mujeres lo empiezan a pasar por ese periodo al final de los 30, 35, 39. Pero el periodo de más cambios físicos es durante los 40. Y entonces, en unos minutitos vamos a hablar sobre todos los síntomas que pasan durante ese periodo de tiempo. Pero vamos a pausar ahí un momento. Yo acabé de decir de 7 a 10 años. Se quiere decir que todos estos cambios son unos cambios graduales que ocurren en años. El promedio, la edad promedio de la menopausia son los 52, 52 años de edad. Y puede ser hasta tan tarde como hasta los 58. Entonces, entre ese periodo en el cual la mujer llega a la menopausia son 12 meses después de la última menstruación. Entonces, un periodo de 12 meses sin nada de sangrar. Entonces, ahí es que la persona o la mujer llega a la menopausia. La tercera etapa es la etapa de la posmenopausia. Es lo que pasa los años después de que el periodo haya pasado o la menstruación haya parado 12 meses después del último periodo. ¿Te puedo hacer una pregunta ahí? Ahí va a pausar ahora mismo. Sí, en ese, después que tú dices que la mujer pasó de la menopausia. Tú sabes que lo único que yo conozco bien es los calentones, frío, calor, el montón de diferentes temperaturas que se sienten. Los mood swings. Los mood swings y todo esto. ¿Eso quiere decir que ya todo eso pasó después de la menopausia? No, hay mujeres que se quedan con esos síntomas por años y años y años después de que hayan pasado la menopausia. Entonces, una cosa que quería traer a colación es el hecho de que todas lo pasamos, tenemos una experiencia completamente diferente. Y tiene que ver por muchas cosas. Tiene que ver por el peso, la alimentación, el nivel de estrés, factores socioeconómicos. Hay muchos factores que afectan cómo tu cuerpo va a reaccionar durante ese periodo de tiempo, en los 40, en los 50 y en los 60. Entonces, no todas las mujeres van a tener toda esa lista de síntomas. Y vamos a empezar por eso, por la lista larga, larga, larga de síntomas que ustedes ya mencionaron algunos. Esos que ustedes mencionaron de la temperatura tienen que ver con la regulación de la temperatura, básicamente el término médico que quiere decir la regulación de la temperatura. Debido a la variación hormonal empieza a cambiar. Hay mujeres que tienen unos calores y sudando durante la noche, que eso es bien, bien fuerte. Y también trae a colación los tres diferentes niveles de los cuales las personas, las mujeres, pueden tener una experiencia con estos síntomas. Algunas de las mujeres tienen esos síntomas, pero son unos síntomas leves. Algunas tienen esos mismos síntomas, pero son síntomas moderados. Y otras mujeres, algunos de los síntomas son increíblemente intensos a nivel de que afecta la calidad de vida y el poder dormir se afecta. Entonces, la falta de sueño va a traer ese, creo que fue, Ramón, tú mencionaste el mental fog y la ansiedad y todas estas cosas. Del marido. También, ya, con un resultado de eso, de que no están durmiendo lo suficiente por todas esas noches con temperaturas descontroladas. Y una vez más, todas vamos a experimentar y vamos a pasar por estos síntomas en una forma completamente diferente, dependiendo de muchos diferentes factores. Exacto. Creo que contesté tu pregunta, ¿verdad, José? Sí, sí, perfecto. Es básicamente que, desafortunadamente, no. No, no paran ahí, siguen. No paran ahí. Hay evidencia médica de que esos síntomas, no en todas las mujeres y no en la misma intensidad, pero a veces se quedan de por vida. ¿Cómo manejar esos síntomas? Es algo que es importante que aprendamos de que hay soluciones, de que hay formas de mejorar esos síntomas. Y vamos a pasar por la lista de síntomas para mencionar algunos que no hemos mencionado hasta ahora. Tengo una lista súper, súper larga y mi intención no es leer la lista completa, sino mencionar algunas de las cosas que son más comunes y algunos de estos síntomas que tienen un efecto más drástico en términos del atletismo. Porque este es el contexto en el cual estamos discutiendo este tema. Sí. Y si esto hace parte del alineador, en términos del atletismo, no es decir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque antes de ese periodo de la perimenopausia, podíamos por lo menos saber si vamos a hacer una carrera, cuándo nos iba a llegar el periodo, todo ese tipo de cosas, pero en este periodo de 7 a 10 años, las cosas pasan en los tiempos más inconvenientes, no pasan regularmente, uno no sabe cuándo esperarlo, cuánto va a durar, cuánto vas a sangrar, nada de eso. A los atletas, a las mujeres atletas nos afecta muchísimo en términos del entrenamiento, en términos de la carrera per se. Ese es uno de los síntomas. Otros síntomas tienen que ver con ansiedad o un estado de ánimo bajo o también irritabilidad. Y los esposos, estoy segura de que reconocen algunos de esos emocionalmente. Realmente, y a veces uno ni se da cuenta ni por qué, por qué tengo esa ira. Así que, como me había mencionado, la dificultad para dormir, los sofocos y los sudores nocturnos, la niebla mental, problemas de memoria, las cosas se te olvidan. Y tú dices, pero espérate, si yo lo que tengo son 45 años, ¿cómo se me puede estar olvidando estas cosas que ya yo sabía? Así que vas a empezar a notar esos pequeños cambios gradualmente y una vez más, a veces más intensos con unas personas, con unas mujeres que otras. Cambios en la composición corporal son extremadamente importantes, especialmente para las atletas, porque van a pasar por una pérdida de masa muscular. Y en combinación con esa pérdida de masa muscular, van a tener una ganancia de grasa. Eso, señores, aquí tenemos un problema físico que afecta nuestra habilidad, no tan solamente de salud, sino nuestra habilidad de continuar corriendo y haciendo ejercicio o participando en deportes de la misma manera que hacíamos en nuestros 20, en los 30 y aún a los principios de los 40. Este punto es bien importante porque cuando pierdes masa muscular, pierdes fuerza, pierdes velocidad y entonces empiezas a ganar grasa. Y eso, una vez más, tiene que ver con cambios hormonales y entonces cómo tu cuerpo procesa los mismos macronutrientes que procesaba anteriormente. Y voy a entrar en más detalle de eso en unos minutitos, pero vamos a ver unos cuantos más de los síntomas. Fatiga, te cansas mucho más rápido. Otra vez, ese es uno de los síntomas que te puede afectar como atleta porque estás haciendo todos tus entrenamientos y estás súper fatigada. Y si estás súper fatigada, no puedes hacer el mismo tipo de entrenamiento que hacías anteriormente. Perdida de cabello, eso también pasa, dolores de cabeza o migrañas, aumento de vello facial, rigidez, dolores y molestias en las articulaciones. Una vez más, esas coyunturas y todo empieza, se pone todo más rígido y a veces lo vas a notar más por las mañanas. Las mujeres se van a sentir como que más tiesas y que como que faltan dos o tres horas en lo que te sientes un poco más flexible y relajada. Palpitaciones del corazón y, por último, infecciones recurrentes del tracto urinario. Esas son algunas, la lista es larguísima. Esas son sencillamente algunos de los síntomas que quería. Y hola, Anabel, pues entonces yo tengo menopausa o yo tengo... Yo tengo peri, porque a mí se me están olvidando mucho las cosas. Pero hablando de eso, esos son síntomas que son bien fuertes. Por ejemplo, para una mujer atleta, perder masa muscular y ganar grasa, fatiga y eso. Estando en el ciclo que estamos y con todos los avances tecnológicos que tenemos y todo lo que tenemos a nuestro alcance con un teléfono celular. Tú siendo mujer y siendo, ¿verdad?, científica, ¿hay mujeres todavía hoy en día que pueden sentir esos síntomas y no saber que lo que están teniendo es un comienzo de menopausia? O sea, puede... Yo imagino que sí. Porque no le han hablado, porque... Yo imagino que sí. Porque la mamá no se sentó con ella, porque ella no... Porque yo me imagino, o sea, tú hablaste de unos cambios bien fuertes. No es un leve dolor de cabeza. Estás hablando también de olvidos, de los flashes y ese tipo de cosas. ¿Puede existir todavía una mujer que en este tiempo todavía no se dé cuenta que lo que viene es precisamente un comienzo de una perimenopausia? Así es. Desafortunadamente, Ramón, ese es el caso. Una de las cosas que yo he estado haciendo en los últimos dos o tres años es mirando toda la literatura y viendo las estadísticas y todo esto. Y todavía me choca el hecho de que necesitamos mucha más educación en esta área. Y una de las razones, una vez más, porque le agradezco que estemos teniendo esta conversación. Porque la realidad del caso es que las mujeres no se les da mucha información sobre lo que viene, ni lo que vas a sentir, ni lo que estás pasando. Entonces, no sabes si las cosas te están pasando porque te estás envejeciendo o si te está pasando porque te estás volviendo loca, o si te están olvidando las cosas. No tenemos una buena razón entonces. Para empeorar las cosas, los médicos, cuando vas a los médicos, mira el poca entrenamiento y educación que se incluye en la mayoría de las escuelas de medicina sobre la menopausia y sobre esta etapa de la vida de las mujeres. Eso obviamente está cambiando y gradualmente estamos viendo que es mucho más relevante y que se está tratando de incluir en el currículo de las escuelas de medicina para preparar a los doctores a entender qué es lo que nos está pasando y que no nos estamos inventando estos síntomas. De que la calidad de nuestras vidas está siendo profundamente afectada por estos síntomas. Entonces, ese punto que traje a colación, la contestación es sí. Y aún los médicos tienen que cuestionarles cuál es el nivel de entrenamiento que han recibido para tratar a estas mujeres en este periodo de vida. Si la contestación de tu médico es no, búscate un médico que sí tenga el entrenamiento y que te coja en serio y que sepa cuáles son las opciones que puedes tener para tratar y manejar estos síntomas de una manera mucho más llevadera. Eso es un área que realmente está cambiando, pero te puedo decir que las estadísticas, cuando le preguntan estas encuestas a las mujeres de qué es lo que saben y qué no saben, hay un nivel de ignorancia grandísimo. Entonces, para complicar la cosa, en las redes sociales y en el internet te estás encontrando con mucha desinformación. No, no, no. Entonces, todo el mundo está cogiendo las drogas, están, por ejemplo, o servicios, o te están tratando de vender una pastilla que te va a resolver todo, un servicio. O sea, que no tienen ninguna base científica ni ninguna base médica. Entonces, se le hace mucho más difícil a las mujeres evaluar cuál es la credibilidad de la información que están recibiendo en las redes sociales y en el internet. Eso es lo que sea. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Sabes que ayer, creo, ayer lo antier, el FDA aprobó una nueva pastilla para la menopausia. Lo único que el costo es exorbitante, creo que es 200 y pico dólares mensuales o algo así. Aquí lo crítico también es, por lo que dice Anabel del desconocimiento, lo crítico es que están expuestas a un mal diagnóstico. Que ellas piensen que es que tienen una enfermedad diferente, o COVID, o flu, o lo que sea, por toda esta fatiga, esta sacudencia, y lo que estamos hablando es de algo que es natural. No, y aparte de eso, que yo no sé mucho, pero he leído un poco de estos tratamientos de hormonas son peligrosos también porque van a ser un desbalance en tu cuerpo y pueden tener unos efectos secundarios que no son los deseados, porque a lo mejor sales de una cosa, pero entras en otra que no debe entrar. Gracias por traer eso a colación. Es un área, una vez más, que podíamos estar hablando por horas y horas y es un tema de mucha profundidad. Pero vamos a, en general, hablar sobre cómo el conocimiento médico ha cambiado en los años. Al principio, en los años, muchísimos años atrás, se pensaba que esa era la solución y que querían poner a todas las mujeres en hormonas y darle las hormonas y se dieron cuenta que realmente no era lo mejor. Entonces, se fue al extremo opuesto, que nadie quería coger las hormonas porque le tenían temor de que iban a causar cáncer, de que iba a tener efectos negativos en su salud. Entonces, nadie quería tomar esas pastillas hormonales o tratamientos hormonales y entonces estaban sufriendo síntomas que no tenían el por qué estar sufriéndolos. El estatus ahora, en términos de las recomendaciones médicas, es que no se les recomienda a todas las personas. Todas las mujeres no son las mejores candidatas para este tipo de tratamiento. Por eso es importante, primero que nada, tener un médico que esté al tanto del entrenamiento correcto y de cuáles son las opciones. Porque el tratamiento con hormonas no es el único tratamiento disponible y no es factible para todas las personas. Y en este caso, es una cuestión muy individual. No podemos decir cosas generales que one size fits all porque no va a ser ese el caso. No va a ser el caso. Y que puede ser beneficioso para una persona, una mujer, y no puede ser beneficioso para otra. Entonces, vamos a dejar ese tema en eso. Y retomarlo de la parte atlética. Ya. Y fue de algo muy malo, algo muy bueno, y después está en el medio como ahora, como que, ok, depende de tu situación y depende de qué otras cosas has tratado. Y si eres una candidata buena para tratamiento hormonal, entonces sí. Pero eso es una cuestión bien personal que tienes que hacerlo directamente, únicamente con tu médico. y esperando que sea un médico que esté bien entrenado. Ok. Retomando el tema de, en la parte atlética, ¿cómo estas mujeres pueden seguir un régimen de dieta, de atención médica, y de todo esto, para continuar su vida? Porque a la gente le gusta correr, le gusta estar haciendo ejercicio, mantenerse en peso. ¿Cómo ellos pueden mantener ese ritmo? ¿Y qué tienen disponible para ellas poderlo hacer? Pues primero que nada, la transparencia y el hablar al respecto, el perder el miedo del tabú y hacer preguntas, y ver qué otras personas han estado haciendo, y ser bien sabiamente, buscar información en el internet, y en las redes sociales que están disponibles, y también en su médico, obviamente. So, primer paso, buscar información, educarse, cuidado con la credibilidad, cuidado con las, con todos los tipos de cosas que van a venir, que son o desinformación, mentira, o cosas que no trabajan, ¿no? Segundo, una vez que tengas esa educación, y te, y hayas, este, hablado con tu médico, y tengas una, un diagnóstico, y una evaluación personal, hay muchas cosas que puedes hacer. So, primero que nada, empezar lo más pronto posible, porque, para serles honestas, esta es mi historia personal también, y la de muchas mujeres. Yo estaba en completo denial, ¿ok? Yo soy atleta, a mí no me va, eso me va a salir súper bien, no me va a afectar nada, en los 40, yo todavía estaba corriendo a alto, alto rendimiento, esto, los cambios eran tan imperceptibles, y tan graduales, que realmente yo decía, me la, me la llevé, no me, no me afectó nada. Pasé con fichas. Ya, exacto, feliz de la vida, hay pobres mujeres que están, este, con tanta cosa, sufriendo de tantos diferentes síntomas, y una vez cheque, como la de eso de los 52, es como si hubiera llegado a una pared, y boom, it was like, noté la diferencia, completamente, este, con el mismo entrenamiento, con la misma alimentación, y mis tiempos en las carreras, estaban bajando, bajando, y bajando. So, ya yo sabía que las cosas que, que yo había hecho en mis 30, y en los 40, el mismo tipo de entrenamiento, no iba a funcionar. Y entre esos, esos años, fue que me puse a, a hacer toda la investigación, y a educarme, y sé que había muchas cosas, que hubiera podido haber hecho, al principio de la perimenopausia, primero que nada, desarrollar masa muscular, porque la masa muscular, sabemos que en la menopausia, vas a empezar a perder. So, mientras más, masa muscular, acumules, y desarrolles, y tengas, antes de que te de la menopausia, llegues a la menopausia, mejor vas a salir, ¿verdad? Porque es mucho más fácil, mantener un nivel alto, de, de músculo, de fuerza, y los corredores, por ejemplo, se enfatizan mucho, en correr, y las millas, las millas, las millas, pero la realidad del cáncer, para ser, para ser un buen corredor, tienes que tener las dos cosas, tienes que tener tu plan de entrenamiento, físico, de desarrollar, masa muscular, y tienes que tener las millas, para poder correr, las diferentes distancias, ¿no? Sean las millas, fáciles, o las millas que vas a correr, bien rápido. So, esa es una opción, primero que nada, lo más pronto posible que puedas, yo, toda la audiencia va a estar, en todas las diferentes edades, si estás en los 30, en los 40, en los 50, y en los 60, lo bueno es que nunca es tarde, yo no empecé a levantar pesas, formalmente, y mucho, hasta mis 40, en los años 40 y 45, en los 50, y ahora mis entrenamientos, son mucho más enfocados, en levantar pesas, en desarrollar una masa muscular, y en el continuar los entrenamientos de correr, esa es la primera opción, José, que quería mencionar, la segunda, tiene que ver con el tema de añadir intensidad, nosotros como corredores sobre 50, y especialmente los que estamos corriendo largas distancias, de medio maratón, y el maratón, y los ultramaratones, es todo mucho viaje a baja intensidad, ¿verdad? Eso, en las mujeres con la menopausia, no va a ayudar, porque lo que está causando esto, es el, es mucho, mucha cuestión de, de la hormona cortisol, el cortisol, que sencillamente se secreta, entonces eso lleva a una, un ciclo que te lleva a guardar más grasa, y no desarrollar masa muscular, entonces te encuentras en ese círculo vicioso, que según sigues las millas y las millas, sin entrenamiento de fuerzas, vas a estar en un círculo vicioso, en el cual no estás perdiendo peso, estás ganando peso, y los tiempos que estás corriendo en la carrera, siguen bajando y bajando y bajando, entonces para romper ese círculo, tienes que empezar a entrenar, con un alto nivel de intensidad, no quiere decir todos los días, pero quiere decir que por lo menos, una o dos veces en la semana, vas a incorporar, entrenamientos que sean de alta intensidad, repeticiones, 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 es un buen ejemplo, en la pista, o en, en distancias bien cortas, estamos hablando de movimientos de correr explosivos, estamos hablando de 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, a la velocidad máxima que tú puedas, te paras, y empiezas otra vez, otro ciclo más de repetición rápida, las repeticiones tienen que ser bien cortas, y tiene que ser cierto número de repeticiones, otra opción que es bien buena para, para intensidad, son las cuestas, son las repeticiones de cuestas, es el mismo proceso, en el cual tienes que, usar músculos, estoy pensando, la palabra estoy tratando de traducirla, fast twitch muscles, fast twitch muscles, pero los mulos, los hamstrings, pero aún, aún entre esos, que mencionaste, que son músculos, que son bien grandes, estamos hablando de unos, de unos músculos, que son mucho más pequeños, y una función, bien básica, que es fast twitch, para darle ese lanzamiento, bien rápido, no estamos hablando, de los músculos mayores, que se mueven, que crean un movimiento, más de endurance, de rendimiento, ¿verdad? Déjame decirte, esto que estás diciendo, no solamente, trabaja para las mujeres, trabaja para nosotros, los hombres también, porque, yo estoy viendo, un decaimiento, en mi, en mi, performance, desde hace ya, tres o cuatro años, y es así, que uno va así, bajando, sigue bajando, sigue bajando, y te están dando calores, y, de vez en cuando, me da, no tanto, yo sí he notado, tu decaimiento, de masa muscular, y aumento en grasa, sí, yo lo he visto, y, precisamente, en el medio, no, pero, pero, que es un consejo, fizz all, todo el mundo, cae en una etapa así, que, eso, eso es así, tienes muchas razones, José, y por eso, te lo había mencionado, al principio, que realmente, la, los temas, que estamos hablando hoy, a pesar de que, sí, específicamente, queremos ayudar a las mujeres, en esta etapa, es también, este, aplicable, o, relevante, a todos los hombres, que están en la audiencia, también, so, añadir intensidad, ya les dimos dos ejemplos, el tercer ejemplo, que quería dar, este, hablamos de las repeticiones, hablamos de las, de, de las cuestas, y también, está lo que se llama, High Intensity Interval Training, HIT, HIT, y eso lo puedes hacer, en el, en el, en el infancio, en tu casa, y estamos hablando, una vez más, de ese tipo de movimientos, en los cuales son intensos, bien, corta de duración, y estás, este, usando músculos, que son de ese, de ese tipo de explosivos, de movimientos explosivos, y, y por ende, estás, este, ayudando a tu cuerpo, a desarrollar, mayor masa muscular, y mientras más, masa muscular tengas, más grasa vas a quemar, y por eso, pues, una vez más, todo está relacionado, vas a estar corriendo, más rápido, y vas a perder, y no, grasa, y, entonces, dos cositas más, que quería mencionar, como opciones, para soluciones, para ayudar, todas estas, estos síntomas, tiene que ver con, bajar el estrés, hablamos ahorita, del, del corso, que es una de estas, de estas hormonas, que están siendo secretadas, que está causada, por el estrés, y si las personas, entre los 40, 50, y los 60 años, se encuentran bajo, un estrés crónico, afecta también, la regulación, de metabólica, vas a estar, en ese, círculo vicioso, de no poder, quemar las grasas, y no poder, aumentar la masa muscular, diferentes formas, en las cuales, puedes bajar el estrés, muchísimas, formas, deshacerte, de todas las personas, negativas de tu vida, es difícil, vamos a hablar, de cosas creíbles, por lo menos, minimizar el tiempo, que pasas con personas, eliminar, 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 todos los idiotas, que te jodían, por el trabajo, y uno duerme con ellas, diferentes, diferentes formas, este, estar, pasar tiempo, en la naturaleza, meditar, no estar preocupándose, de cosas, que uno no puede resolver, hacer cambios, en la vida personal, en las cuales, vas a tener, menos estrés, y todo esto, es bien personal, cualquier cosa, que tú puedas hacer, para manejar el estrés, para bajar ese nivel, del estrés, vas a poder ver, los beneficios, de todas las otras cosas, que hemos estado hablando, otra cosa, es, como había mencionado, el buscar ayuda, para los síntomas, no tienes que sufrir, con todos estos, síntomas, porque hay ayuda, busca, este, ayuda profesional, y una cosita más, que quería volver, a traer a colación, cuando hablamos ahorita, sobre la acumulación, de la grasa, quería, enfatizar, el hecho de que, la grasa, que se encuentra, bien profunda, en el área del estómago, no la grasa, que está bajo la, la piel, eso es una grasa, bien superficial, estamos hablando, en una grasa, que se acumula, en los órganos, entre los órganos, bien profundo, ese es el peor, tipo de grasa, que uno, puede acumular, esa grasa, afecta, una vez más, la regulación, metabólica, y, ahí, ves, el problema, de no poder quemar, las grasas, y, este, y aumentar, el desarrollo, de la masa muscular, es bien importante, que específicamente, ese tipo de grasa, no se debe, este, acumular, una vez más, no estamos hablando, de la panza, de que solamente, estamos hablando, de la grasa, bajo la subcutánea, estamos hablando, de esa grasa, ¿y cómo, y cómo tú puedes, cómo tú puedes hacer para, primero con dieta, me imagino, para eliminar ese tipo de grasa, con dieta, la primera, y ejercicio, me imagino que son los dos, tienes muchísima razón, es una combinación, de las dos cosas, no puedes hacer, una sin la otra, ¿verdad? No puedes estar comiendo, donas, y pizzas, y chavales, y hacer 20 millas, porque no, correcto, tiene que ser las dos cosas, y realmente, la palabra dieta, para mí, este, la uso siempre en comillas, porque, las personas tienen esta, percepción, de que una dieta, es algo restrictivo, este, limitante, de que no puedes comer, las cosas que te gustan, y ese no es el caso, me gusta hablar, sobre la alimentación, específicamente, la nutrición, este, consumir alimentos, que realmente te estén nutriendo, que estén, que sean, que tengan un valor, un valor nutritivo, un valor que, que tú, lo que tenemos, y perdona que te interrumpa, es que, hay un gran, una gran mayoría, de nuestra población, que, está acostumbrada ahora, a comer comida chatarra, y por desgracia, de hecho, para más decirle, dentro de la comida chatarra, hay algunas, que usted puede escoger, y, por lo menos, tratar de ser más, que sea más nutritivo, lo que está comiendo, porque, y, y es una epidemia, es una epidemia, a nivel de, y creo que es mayormente, Estados Unidos, y, Puerto Rico, por, por, por la conexión, que tenemos con, con Estados Unidos, que estamos pasando por eso, eh, pero, bien grave, y, 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 uno trata de decirle, pero mira, no te puedes seguir con este tipo de dieta, porque, vas a terminar, imagino que las mujeres, en la menopausia, pues, eso también es otro factor, que la, puf. Así es, tienes muchísima razón, en lo que has acabado de decir, y especialmente en las mujeres, te voy a dar un ejemplo, por el cual, tiene una, un efecto bien grande, médicamente y científicamente sabemos que el microbioma, todos los organismos, microorganismos que están asociados con nuestro intestino, que tienen una gran parte en la, un gran papel en la digestión de alimentos, se encuentran en los intestinos. Si tú tienes una dieta que es alta en grasa, alta en alimentos procesados, y baja en fibra, baja en plantas, o alimentos que son bien poco procesados, pues, lo que pasa es con la diversidad, de diferentes microorganismos que tienes en los intestinos, es bien baja, y por ende, vas a tener unos problemas digestivos, que no son los mejores. este, lo que estás comiendo, no vas, los nutrientes no van a ser absorbidos, por el cuerpo, porque lo que se está produciendo, es decir, de, de cómo, los microbios están deshaciendo los alimentos para, para poder extraer los nutrientes, no, ese proceso no va a pasar correctamente. la calidad de lo que te estás comiendo va a tener una influencia directa con la habilidad de tu cuerpo poder digerir y optimizar la absorción de nutrientes de los alimentos. ya sabemos que eso pasa en la minoría en las mujeres, cuando tú miras el nivel de diversidad, el número de diferentes tipos de microorganismos que tienen en sus intestinos es menor. básicamente una de las soluciones para poder tratar esos síntomas digestivos tiene que ser el consumir más alimentos que sean integrales, que sean completos, que no sean altamente procesados, específicamente que sean altos en fibra, porque esa fibra es la que alimenta a todos esos diferentes tipos de microorganismos que tienes en tus intestinos. esa es una buena estrategia que aplica a todo el mundo, pero específicamente a las mujeres cuando durante la menopausia la diversidad de microorganismos en sus intestinos baja, es menos. Tengo dos preguntas que yo sé que nos va a tomar un montón de rato, pero lo tenemos, así que ¿cómo la menopausia puede afectar en la recuperación de lesiones en las mujeres atletas? Ya, tremenda pregunta, tremenda pregunta, tremenda pregunta, definitivamente afecta por varios de los factores que ya hemos conversado. el primero que ya dijimos es la cuestión de la forma en que se alimentan las mujeres y lo que hay disponible para re-recuperar todos esos micro rupturas, rupturas, vamos a hacerlo a nivel microscópico, porque lo microscópico lo puedo ver. Si yo fuera a coger un, te llevara al laboratorio, te abriría y te hacía una pequeña biopsia y cogía un pedacito de tu músculo para ver el tipo de músculo y las células dentro de ese músculo, ¿verdad? Cuando tú ves eso bajo el microscopio, lo que vas a ver como parte de un ejercicio, como parte del entrenamiento, vas a ver que hay a nivel microscópico, hay rupturas bien chiquititas que básicamente son reparadas durante la recuperación. Cuando ustedes están descansando, cuando se están recuperando después de hacer un levantamiento de pesas o de haber corrido un maratón, todo ese tipo de cosas son reparaciones a nivel celular que están ocurriendo en tu cuerpo. Ahora, si no tienes las suficientes enzimas y las enzimas de reparación, las enzimas son proteínas que tu cuerpo tiene para hacer esa función de reparar ese tipo de rupturas y de crear nuevas células, ¿verdad? Si no tienes los nutrientes correctos, si no tienes las proteínas, las enzimas que hacen ese tipo de reacciones bioquímicas, no vas a poder recuperarte tan eficientemente como si fueras una atleta o un atleta que tiene una buena nutrición y una buena alimentación y tienes todas esas enzimas necesarias para hacer las reacciones para recuperarte. Y no tan solamente recuperar las rupturas que has hecho, sino el crear nuevas células, ¿verdad? Y otro ejemplo que te puedo dar de las cosas que pasan en recuperación a nivel microscópico, si tú coges una célula de esa misma prueba que te hice en la biopsia que te hice, ahora Ramón nunca me va a querer conocer en persona porque va a pensar que vengo con un cuchillo a sacarle una célula para tener una muestra muscular, pero si fuéramos a mirarla bajo el microscopio, vamos a ver que dentro de esa célula hay muchas mitocondrias y mitocondrias es un organelo que está dentro de las células que tiene como función ser el organelo que produce energía. Cuando nosotros corremos y entrenamos, dos cosas pasan a nivel celular. El número de mitocondrias va para arriba, va tus células, cada una de las células va a empezar a producir más y más mitocondrias dentro de cada célula para poder crear más energía, porque tú sigues corriendo, corriendo y corriendo, ¿verdad? Y esa es parte de la adaptación a nivel celular. La segunda cosa que pasa con las mitocondrias es que vas a crear mitocondrias que son más grandes, vas a tener un powerhouse, un organelo que va a poder crear aún más energía. Según nuestro nivel de entrenamiento físico y de condición física aumenta, eso es debido a que tenemos esas adaptaciones a nivel celular. Ahora, ahora que discutimos eso, podemos contestar la pregunta que Ramón nos acaba de preguntar, el tema de la recuperación. Si tienes todas esas cosas pasando dentro de cada una de tus células, estás haciéndolo bien eficientemente, pero si no estás produciendo el número de mitocondrias necesario o no tienes mitocondrias que sean grandes, que puedan producir mucha energía, tu proceso de recuperación va a ser mucho más lento, ¿verdad? Porque no estás produciendo mucha energía. Todas las reparaciones y todas las cosas que puede estar haciendo el cuerpo para optimizar tu nivel de energía no están pasando. Por ende, el tiempo que te va a tomar recuperarte de una carrera, el tiempo que te va a tomar recuperarte de un entrenamiento fuerte que hiciste ayer, te va a tomar mucho más tiempo. Y eso es algo que sí pasa por otros factores. Puede ser por edad, por ejemplo, ¿verdad? El tiempo de recuperación en un atleta máster va a ser un poco más largo que cuando tenías los 20 o los 30 años, que estabas mucho más joven, ¿verdad? Y estabas mucho más óptimo en términos físicos. Pero no tan solamente tiene que ser por edad, porque como somos testigos nosotros, estamos viendo atletas que están haciendo cosas a nivel máster que son increíbles. Jenny, mi amiga de California, en el Maratón de Londres, corrió 2.45, señores, 2 horas 45 minutos establecimos el récord mundial y Jenny tiene 59 años. Está en mi categoría. Se lo menciono porque sé que hay personas que son obviamente excepciones, pero no son la excepción. O sea, todos tenemos la capacidad física de poder producir ese tipo de rendimiento. Pero vuelvo, esa recuperación es directamente también a base de la nutrición que tú tienes. Porque tienes que estar en una cosa liga con la otra. Lo que pasa es que yo supongo que si tú mezclas una lesión con todos los cambios que ocurren en la menopausia, ya sean los mood swings, ya sean los mood swings, ya sean los mood swings, frustraciones, depresión. Esa es una receta para un desastre. Y entonces pues a eso tú le mezclas la vida de familia, hijos, trabajo, esposo. Es una receta para desastre. Eso es. Tienes toda la razón, Ramón. Tu cuerpo físico reconoce estrés como estrés. Tu cuerpo físico no dice, Ah, esto es estrés porque corrí cinco millas y yo nada más había corrido dos millas anteriormente. Esto es estrés porque no tengo los nutrientes necesarios para poder hacer las reparaciones que necesita mi cuerpo para poder recuperarse. Esto es estrés porque el abogado me llamó y me va a tirar una demanda. Esto es estrés porque la esposa no me deja tranquilo. Tu cuerpo no sabe. Estrés es estrés. No, no, exacto. Reconoce el estrés como estrés. Por eso yo había mencionado como una de las soluciones para estos síntomas y demás es manejar ese estrés, bajar ese nivel de estrés, porque tu cuerpo necesita toda esa energía para poder recuperarse, para poder optimizar todas las cosas que el cuerpo humano hace. El cuerpo humano es extraordinario. Si tú dejas que tu cuerpo haga lo que tiene que hacer, tu cuerpo puede sanarse a él mismo. Tu cuerpo puede hacer funcionar a niveles óptimos, pero para que eso pase, tú tienes que darle a tu cuerpo los nutrientes correctos. Alimentarlo bien. Alimentarlo bien. Alimentarlo bien. El ambiente correcto, un ambiente de paz, un ambiente de positivismo. No es un factor nada más cuando miramos todo esto que nos pasa en la menopausia, tenemos que tomar en consideración un approach que sea multifacético. que no una cosa en particular, no es una área en particular, te va a crear la solución a todos los problemas. Y la segunda pregunta que te tenía es, tú eras una coach certificada en atletismo, pero la mayoría de los coaches que existen hoy en día son varones. ¿Cuán preparados están esos coaches varones para tratar este tipo de situación? ¿Y si las certificaciones que tú has tomado tienen algún tipo de módulo, capítulo, algún adendum que hable sobre la menopausia en las mujeres que son atletas? ¡Wow! ¡Qué tremenda pregunta! No, no, ese es mi manzano. Y la primera fue de Chagipiti, esta me la inventé yo. ¡Ese es mi manzano! ¡Wow! ¡Ok! Vamos a ponerlo punto por punto. Primero que nada, para contestar tus preguntas, la mayoría de los hombres, de los coaches, son varones. Y primero que nada, no tienen el entendimiento que tiene una mujer. La experiencia de lo que uno está pasando, eso tú lo puedes leer en un libro, y nunca lo vas a poder apreciar de la manera que una mujer que lo ha pasado, lo está pasando y está en el camino, ¿verdad? Eso es un punto de vista. Las certificaciones que yo tomé para coach son de asociaciones y de organizaciones reconocidas, como por ejemplo la de USATF. Yo hice ese entrenamiento, en ningún momento se mencionó nada sobre las mujeres en la menopausia y cómo todas esas cosas que habíamos aprendido de coaching eran relevantes a una persona que estuviera en esta etapa de la vida. Segunda certificación la tomé a través de RRCA, Road Running Coaches of America. En ningún momento lo mencionaron, y creo que si había una mención en alguno de los capítulos, es una cosa breve, general, de que, you know, tenemos información limitada, trabaje como pueda con esa persona, con esa mujer en esa etapa. Entonces, desafortunadamente, ese es el caso. Y lo otro que te quería traer a colación, Ramón, que es mucho más importante también, es el hecho de que las investigaciones que se han hecho para recomendaciones de cómo entrenar han sido todas basadas en hombres. ¡Wow! Entonces, aun cuando uno como mujer va a la literatura científica para ver cuáles son las recomendaciones de cuántos carbohidratos tienes que tomar durante el maratón y todo ese tipo de cosas, eso está hecho en estudios que solamente estudiaron a hombres y no mujeres. Y si estudiaron a las mujeres, no las estudiaron a través de todas las etapas de la vida. Por ejemplo, tú no le puedes recomendar el mismo tipo de entrenamiento y el mismo tipo de alimentación a una muchachita que está en escuela superior o a una muchacha que está en escuela, en la universidad, a una mujer que acaba de tener un hijo hace tres meses, a una mujer que tiene 60 años de edad, que está corriendo carreras. Los parámetros de recomendaciones y de las necesidades físicas de todas esas mujeres son totalmente diferentes. Entonces, la literatura que están usando las compañías y los coaches ahora mismo está basada en literatura que se hizo en los 80, en los 90, en los años 2000, que tan siquiera incluyen a mujeres. Entonces, nos están dando la misma guía que le estaban dando a los hombres. Entonces, tratamos de hacer nuestro entrenamiento y no nos funcionan. Y decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué estoy haciendo todo lo que me dicen? Aún la forma de cuánto líquido necesitas y de hidratación. Las mujeres y los hombres sudan totalmente diferente. Entonces, el no tener conocimiento a plenitud de todos estos tipos de factores que afectan a una mujer atleta completamente diferente a los hombres es un desservicio cuando tú tienes un entrenador. Entonces, tienes que buscar un entrenador que esté dispuesto a aprender todo lo nuevo en la avenida o que ya tenga ese tipo de entrenamientos. Lo que me da a mí esperanza es el hecho de que hay un movimiento completo global de mujeres científicas que se especializan en exercise physiology, en la fisiología de ejercicio, en human anatomy and physiology, nutrición, que están haciendo todos esos estudios que años atrás se habían hecho nada más en hombres. Ahora esos estudios en universidades y en organizaciones que se están especializando en esta área, están haciendo esos estudios y creando data y creando guías basadas en mujeres. Te voy a tirar una curvita. Es fácil. Y en la parte de la nutrición pasa lo mismo porque veo muchos nutricionistas. Hoy en día es algo económico que está pasando. Es un negocio que están dando dietas por aquí, dietas por allá, pero el resultado se ve. Yo no veo porque una cosa es que sea sostenible también porque... Eso es así. Para contestar tu pregunta, otra área de que yo trabajo en el área de la ciencia de la nutrición y pasa lo mismo. Hay tantas personas que se llaman expertos que realmente no tienen el conocimiento y que se necesita para poder manejar este tipo de consultas, de cómo manejar individualmente las necesidades nutritivas del atleta que estás entrenando. Y también hay diferencias, no tan solamente de hombre y mujer, pero hay diferencias entre distancias, entre eventos. La cantidad que tú estás alimentando y estás para competir en una milla versus un maratón o un ultramaratón es completamente diferente. Esa es otra área que hay que tener mucho cuidado en términos de a quién estás consultando. En las redes sociales hay muchísima desinformación. También en el internet hay que buscar la base científica, la evidencia por las recomendaciones que están dando, de dónde salen, de dónde se las inventaron. No seguir opiniones de personas o guías que son basadas en tratar de venderte un servicio o venderte un producto en particular. Eso pasa mucho. Estoy pensando, estoy imaginando y me río, pero es que yo no quiero pensar, o sea, no me imagino. Bueno, tú que has participado en los Juegos Masters a nivel mundial, las mujeres atletas Masters están en ese bracket donde la menopausia ataca. Entonces pienso que estos coaches, yo me imagino una guagua llena de mujeres viendo participar a los Masters, todas con mood swing, con dolor, con que no se le puede, como dicen aquí, no se le puede beber el caldo. Y un triste coach en la guagua tratando de entender por qué todas estas mujeres están en ese ánimo. Si no hay ese tipo de conocimiento, porque son tus atletas contemporáneas, ¿no? Tú estás compitiendo Masters y yo me imagino que estas conversaciones en los lockers o pre-competencia surgen este tipo de conversaciones, hay desconocimiento. Tú, como conocedora del tema, has tenido que entonces tomar la batuta y decirle a las demás muchachas, mira, lo que te está sucediendo es esto. Y, o sea, eso lo estaba ahorita maquinando en mi mente. Yo tenía un jefe que decía que si yo usara mi mente para cosas buenas, yo hubiera llegado bien lejos. Pero ese es el caso. No, ese no es el caso. Ese es lo desafortunado. Como había mencionado al principio, todavía no hay una conversación abierta sobre esto. Yo tengo un equipo de mujeres con las cuales yo estoy compitiendo. Nadie está hablando al respecto. Hay muy pocas personas que están haciéndolo. Yo les había mencionado al podcast de Hit Play Not Pause. Sí, me lo habías enviado una copia, sí. Con la muchacha que hace las entrevistas, se llama Celine Yeager. Y ella en los últimos años ha sido una de las personas más con una voz que ha tratado de tener a todas las expertas en científicas, en medicina, en fisiología de ejercicio, en nutrición, en su podcast. Y ella ya ha sido autora de dos libros específicamente. El segundo, Next Level, habla específicamente sobre la menopausia y todas las cosas que podemos hacer en términos de ejercicio y de alimentación y de estilo de vida que puede ayudar a todas esas síntomas. Pero la realidad del caso es que específicamente en el atletismo esto no se está hablando. So, te puedo decir, de mi experiencia personal, esto, you know, yo le pregunto a otras mujeres y, you know, o no quieren hablar al respecto o no saben nada. O otras personas, otras mujeres ahora me están haciendo muchas más preguntas al respecto. Y ha sido una cosa dramática lo que ha hecho este movimiento es Celine Yeager. So, se las recomiendo grandemente y eso tiene que ser uno de los recursos que espero que ustedes compartan con todas las mujeres en su audiencia. Ese libro ha sido fantástico. Cubre muchas de las cosas que hemos estado hablando hoy, pero te da fotos de ejercicio que puedes estar haciendo en términos de jumps, saltos, las otras repeticiones que estábamos hablando, el levantar pesas. Pero más que nada, la conversación ahora mismo a nivel global para las atletas masters está centralizada en el levantamiento de pesas, en el entrenar para desarrollar masa muscular. Esa es una de las estrategias que más efecto tiene en poder nosotras continuar haciendo lo que estamos haciendo y no tan solamente continuar, sino mejorar de poder correr tiempos aún más rápido porque sabemos que es posible. Hay mujeres que lo están haciendo a través de todo el mundo. Sí, viéndolo de un punto de vista más simplista, es básicamente entrenar para llegar a un nivel físico un poquito más arriba de lo óptimo para que cuando llegue la menopausia y haga esa reducción, tú quedes en un rango normal, más o menos en tu nivel de entrenamiento que tú estabas. Si lo vemos de una manera bien simplista. Ya, me parece un buen punto y también el hecho de que puedes seguir progresando y manteniendo y construyendo poco a poco más masa muscular aún después de la menopausia. Es que no lo vas a poder hacer al mismo nivel que lo estabas haciendo antes de la menopausia. Pero por lo menos cuando bajes, tú estés en un... no estés depleted completo, sino que estés bastante healthy para entonces seguir más adelante. Eso es así, eso es así. Anabel, ya estamos llegando ya más o menos al final del podcast. Para resumir, ¿cuáles son tus... a base de tu experiencia y de que eres una científica, ¿cuáles son tus recomendaciones que tú le das a todas esas féminas que están pasando por esto ahora mismo? Y que se acerquen, te pueden hacer preguntas en tu website, que enviarte preguntas y llegar a tu website y hacerte preguntas si ellas quieren. Ya. Definitivamente, para mí, las recomendaciones, para resumir, primero que nada, educación. Edúquense. Busquen información, pero sean... Usen esa información sabiamente en términos de la credibilidad de dónde están recibiendo esa información, primero que nada. Segundo, nunca es tarde. Hay cambios que puedes hacer graduales, poquito a poco. Primero que nada, enfatizo la importancia de hacer ejercicios de fuerza en los cuales estás desarrollando mayor masa muscular. Esa es una de las recomendaciones más grandes que les puedo dar hoy. Y la otra recomendación que hemos estado hablando, la alimentación. No estamos hablando de que, tienes que tener una alimentación perfecta, pero tienes que incorporar más alimentos que sean integrales, que tengan muchas fibras, que sean plantas, que puedas, así aumentar el microbioma que tienes en tu sistema digestivo. Y entonces, otro más, el crear comunidad. No estás sola, no tienes que estar pasando por estos síntomas. Ustedes tienen un podcast corriendo sobre 50 que tiene una comunidad completa. Empiecen esa conversación, se ven en las carreras, háblense las unas a las otras, hagan preguntas, aunque sean preguntas, y no sencillas o que uno piensa que sean tontas, no. Infórmense bien, hagan una comunidad, hablemos sobre este tema, que esta no sea la última vez, sino que sea la primera de muchas veces que hablemos abiertamente de todos los síntomas y las soluciones y cómo cada uno de nosotros hemos lidiado para poder seguir haciendo lo que nos encanta y tener una salud óptima y poder seguir en los mundiales en los 60, en los 70, en los 80 A mí me gustaría hasta hacer en algún momento hacer un live donde las mujeres puedan entrar y hacer preguntas. Tremenda idea, tremenda idea. Porque ahora estamos nosotros dos, que somos dos idiotas que no sabemos mucho, pero si hacemos un Facebook Live, pues que entren mujeres y hagan preguntas y entonces se las contestamos ahí mismo. Así que... Y que puedan expresar más los síntomas y tú tener una idea mejor de qué contestarle porque hay diferentes síntomas que son totalmente diferentes a lo que hemos hablado hoy. Puede ser otras cosas que le pasen. Exacto, exacto. Me parece una idea fantástica. Cuenten conmigo. Ok, muchas gracias. Anabel, como siempre, como siempre, te agradecemos mucho que compartas tu conocimiento con nosotros y que la gente se beneficie de ese vasto conocimiento que tú tienes. Por favor, visítenla en su website www.verdeops.com Verde, como la palabra verdeops, O-P-S punto com y envíenle preguntas, háganle preguntas y nada. Y otra cosa que pueden hacer es, sencillamente, seguirme en Instagram que la conexión con Instagram está también en el website y lo importante de eso no es porque yo sea la persona que tenga todas las contestaciones o sea la mejor, pero puede ser una fuente de inspiración. Yo sigo a muchas mujeres que están en mi misma etapa de vida y me inspiran porque veo lo que están haciendo en ciclismo, en carreras y es fuente de inspiración para otras mujeres que están interesadas en seguir corriendo. Eso es algo que también me gustaría ofrecer para que las personas o las mujeres específicamente puedan beneficiarse. Muchas gracias, Ana. Vamos ahora con los anuncios de siempre para terminar el podcast. Corriendo sobre 50 se encuentra en todas las plataformas de podcast donde escuchas tu podcast favorito. Ahí está Corriendo sobre 50. Búscanos en la barra de búsqueda como Corriendo sobre 50 Podcast. Suscríbete, comparte la información, danos like, darle un review mientras más reviews tengamos, mientras más estrellitas nos den, pues el algoritmo de todas estas plataformas sociales nos ponen adelante y más gente nos puede encontrar. También recuerde que estamos en las redes sociales en Facebook como Corriendo sobre 50 Podcast en Twitter como Podcast CS50 y en Instagram como Corriendo sobre 50. Recuerde también que Corriendo sobre 50 llega a ustedes presentado por Logistic Event Management Los Caballotes desde el principio y el final. Si tienes una idea para hacer una carrera pedestre, Logistic Event Management te puede ayudar 787-244-0056 y también venimos con la cortesía de Swim Lab PR la coach Nancy de la Cencpera. ¿No es Nancy? Mira, está en mute, mijo. Dijiste Nancy, es Nidia. Es Nidia. Ya yo la he confundido en dos podcasts diferentes. Sí, sí. Nidia Sánchez, coach certificada y de la Asociación de Trilatón de Puerto Rico. Si quieres aprender a nadar, si quieres mejorar tu técnica de natación, Swim Lab PR con el teléfono 787-205-2085. Lo mejor de todo esto es que existe lo que se llama edición y todo va a salir maravilloso y bonito y correcto. Le damos las gracias una vez más a nuestra amiga y consultora y siempre que está con nosotros, Anabel Broadbent, la que sabe porque sabe y la más que sabe y tiene a verdeops.com. Gracias a todos. Esperamos que este episodio esto fue un podcastazo, esto ha sido un éxito y vamos a seguirle dando el tema a todas las damas que nos siguen y sabemos que va a ser un tema que va a producir muchos más episodios y muchas más ramificaciones. Así que gracias, Anabel, por estar con nosotros y por tu tiempo. Gracias. Gracias a ustedes. Saludos. Adiós. Nos vemos, mi gente. Anabel, quédate por ahí. No te vayas.